La tarde del martes la familia de la pequeña Emily Vivió momentos dramáticos luego que la pequeña desapareciera Salió de su casa ubicada en la segunda cuadra del Girón Cajamarca En el sector 10 de agosto parte baja de Tarapoto A las 5 de la tarde aproximadamente para comprar un helado Desde ese momento desapareció Al percatarse que la menor no regresaba a casa Comenzó la búsqueda y dieron parte a la policía del lamentable hecho La niña ha ido a preguntar ahí, parece que no había Como no había el chorizo, la niña se había ido Y ahí más no sabemos Pero cuando la niña sale de la bodega ¿Usted se pudo percatar con qué dirección se ha metido la niña? Sí, se ha ido a su casa ¿A su domicilio ya? Sí Los efectivos realizaron la búsqueda por la zona Wilder Flores Lozano, papá de la niña, se mostró desesperado Dijo que se encontraba trabajando cuando le comunicaron que su hijita estaba extraviada Mira amigo, la verdad yo estuve trabajando con Giro en España en la cuadra 8 ¿Ya? ¿Dónde qué es? La mamá de mi hijo me llama Diciéndome que ha desaparecido mi hijita Que no haya, ya le han buscado una hora Que no haya, de verdad Le pido por favor la perra de usted la pierda ¿Cómo está vestida su niña? Mi hijita está vestida con una blusita Porque la verdad yo estoy trabajando todo el día Yo no regreso ni almorzando Yo no salgo temprano y no regreso todo el día 6 de la tarde estoy de regreso recién ¿Quién queda el cuidado de la menor? Mi señora queda el cuidado ¿Ya? ¿Y qué es lo que ha pasado? Creo, al parecer, como me comenta mi señora Que le ha mandado a comprar un helado Como siempre acostumbraba a hacerlo Y cuando él ya le estaba cambiando a mi otro bebé que tengo también Y saliéndole con otra viejita ¿Cuántas horas ya no le encuentras? Ya, amigos, aproximadamente a 3 de la tarde, 2 de la tarde, por ahí Hasta estas horas, ¿no? Sí, pues hasta estas horas porque en la mañana se fueron con toda mi hijita a la reunión A recogerse de ahí Y de ahí ya hemos regresado acá a la casa Pues como siempre Rosa Mesa, vecina de la familia de Emily Aseguró que minutos antes que desapareciera Invitó a la pequeña un vaso de refresco Y de ahí no supo más de ella Señorito, buenas ¿Usted la has visto por última vez a la menor? Sí, joven ¿Dónde la has visto, señora? Aquí, un cuarto ¿Aquí estaba jugando? No, no, ha venido aquí a visitar A pedirme un vaso de refresco Le dar y se ha ido a su cuarto ¿Siempre viene a visitarla? Sí, sí, sí ¿A qué hora más o menos la has visto? Es de las 2 de la tarde, por ahí 2 de la tarde ¿Y a ella no la has visto? Sí, ella no la has visto, joven La niña fue encontrada luego de algunas horas Su madre, Genit Ramírez Peso Narró lo que sucedió No, ella me dijo que iba a comprar su heladito Y como estaba cambiando a su hermanito Y ella decía Vete pues hijita Le dije Como decidí a vender mi queso también Ya Y como para que no está fregando Pues le dije Vete a comprar hijita Después que comió su helado Como estaba lloviendo también Y ya pues Casi por su tras Nomás he salido de ella también Como estaba cambiando a su hermanito Salí por su tras Estaba parada afuera Y luego me da la esquina Y cuando aparece Fue rápido Me da la bodega A preguntar Que vea el compasador Y me ha dicho que no Y luego me da el parque A preguntar Que no hay ¿A qué hora es así de eso? Así de casi a las 5 de la tarde ¿A las 5 recién te das cuenta Que no regresa tu hija? No, casi a las 5 de la tarde Así de esa hora Ah, es hora de salir tu hija Sí, es hora ¿Ya? No hay demorada de salir Por su trasero también Porque estaba apurando Para ir a vender también mi queso Como yo siempre preparo mis quesos Estaba Esperan también que pase la lluvia Como estaba cocinando mi frijol también Estaba esperan que alguien pueda ir Y ahí pues le dejaron que vaya cocinando Y me salí casi por su tras Nomás de mi hija Y ya no le encontré pues ¿Ya en qué momento ¿Dan cuenta la policía? En ese ratito Cuando ya empecé a buscar Y a buscarle, buscarle Viene el serenazgo Le dije que me ayuda a buscar Y me fui al serenazgo a buscarle No lo hemos encontrado Después le llamé a su padre Ya Y después le dijo Dijo pues que vas con el atento Y a su padre Señaló que fue encontrada Por la misma zona Por un motocarrista Que la llevó a un negocio Donde la dejó La menor fue llevada A la Divincris de Tarapoto Para las diligencias de ley Su madre aseguró Que Emily Se encontraba bien de salud Y tranquila Aseguró Que tendrá más cuidado Ya se sigue a las ocho de la noche Que me han avisado A mis vecinos ¿Dónde dice la han encontrado? Que apareció Ah, allá abajo En una bodeguita En una bodeguita La han ido a dejar Dice ¿En qué bodegas? Ah, ya No sé qué nombre será Pero allá abajo En una bodeguita La han ido a dejar ¿Es cierto En un motocarr La han traído? No, no No se sabe cómo Mónica Nosotros Marcando La han ido a dejar ahí Ya Y ya no sé Pues porque yo estaba En la divincria Esa rato Pero ¿Cómo las he encontrado? Sana Ya ahí Lo revisé Desde hace rato Y después Estábamos ahí Después nos han dicho Que me han sido un doctor Para que lo revisen Como el doctor Ya estaba Ya estaba A la hora Ya a las ocho De la noche Ya no atendía Hasta las ocho Nomás atiende Como ya estaba Más de las ocho Ya no Y para hoy día Me han dicho Para llevar Lo importante Es que sana Y salva Sí Hoy día Me han venido A recoger ¿Qué decir A las personas Que han ayudado A buscar? Hay todos Quienes me han ayudado Gracias a Dios Que sale todo bien Que la venga Y dejar a mi hijita Ahora vas a tener Mayor cuidado Ya no Sí Claro No